Yo no entiendo la encuesta. No me la quitáis. Digo no entiendo la encuesta viendo lo que dicen los periodistas. Pon la encuesta otra vez cuando puedas. Según los periodistas el resultado sería al revés. Está la encuesta, os ha ido. Ahí está. 77,3 apoya a Mou en este momento, ¿no? De aficionado, entiendo yo, que del Real Madrid. Que Florentino tenía que haber haberse puesto de lado los jugadores en contra del entrenador. Cuando había intromisiones decíamos que no dejaban trabajar los presidentes, ¿os acordáis? Si le dejan el cargo para que mande decimos que no se meten. Bueno, juntar todo lo malo que ha hecho Mourinho porque no aparece nada bueno ahí. Nada bueno del mejor Barça de la historia no aparece. Que le ganó una liga al mejor Barça de la historia. Que incluso jugó bien al fútbol Mourinho. Que es un equipo ganador aunque no haya conseguido títulos. Pero que por lo menos en Europa no ha hecho el ridículo durante tres años que lo iba haciendo durante ocho. O sea, qué fácil es matar a Mourinho. Qué fácil que alguno que está mal con Mourinho lea las crónicas y diga este es de los míos. Que también va por ahí la cosa. Claro, algunos de vosotros diréis ¿por qué esto? Porque algunos de las crónicas dirán este es de los nuestros. El que se queda es el vestuario y muchos del vestuario se llevan mal con Mourinho. Con lo cual, si tú quieres tener entrevistas, habla mal de Mourinho. Y también hay opiniones respetables. Sé que Mourinho lo ha hecho mal y muchas cosas. Sin duda que sí. Pero qué fácil es ahora pisar la cabeza al que está en el suelo. Qué fácil es machacar a Mourinho un día después. Casi que se sabe que se va. No han esperado ni el final. Algunos no han esperado ni 15 días. Bueno, primera víctima conseguida, Mourinho. Segunda de algunos. Van a por Florentino. Bueno, jugadores, ¿habéis visto que hayan tocado a alguien? Cuando dejó a Albiol fuera, qué malo era Mourinho por dejar a Albiol un internacional fuera. Por maltratarlo, perdóname. Vale, ¿por qué maltrataba a Albiol? Cuidado. ¿Por qué han fechado a Varane? Sí es muy malo Varane. Le quique falta respeto a Albiol, Varane. Varane que promete que va a ser vapa estrella del fútbol. Vale, ahora la crónica es con Pepe en vez de Albiol el Madrid era campeón de Copa. O sea, analiza todo lo que está pasando. Albiol falta respeto. Lloró a la prensa, falta respeto a Albiol por el otro día. Analiza todo poquito a poco. No sale ningún jugador que quede mal. Ninguno. Si está Casillas en el campo, el Madrid campeón de Copa, lo afirma alguno. Con Casillas en el campo, dice alguno que el Madrid era campeón de Copa. Ni a la Miss Fuster. Aquí, de verdad, de estos periodistas por la noche a las 3 de la mañana que acaba Punta Pelota se ponen ahí a recibir llamadas y aciertan todos.